Sí, cuando veo algo voy directo a él. ¿Por qué no me dijiste quién eras el otro día? No me diste oportunidad. Te lo merecías. No sé, pero... ¿estuviste muy cerca de invitarme a cenar? No. ¿No? No. No salgo con estudiantes. Sé que esto es arriesgado, pero si el gobierno confía en mí, ¿por qué tú no? Se requiere más que volar y hacer trucos. Sana esta noche, 5.30 en punto. Confidencial. Atacado y derribado. Slider. Te huele. Estre, muchas. Es que no hay que hacerSU. Que hable, que hable. No, no. Seguro, no. Sí, sí, sí. Seguro. Seguro. ¡Buenos años! ¡Buenos años! Ok, come on. Let's go down. Así se hace, Blackboard. Vamos a ganar. Finta, salta y ataque. ¿Por qué se va? ¡No seas cobarde! No, no es cobarde. Voy por él. ¡Garamos! ¡Garamos! ¡Cállate! Espera, Mav, ¿qué haces? Solo un juego más, te lo suplico. ¿Les podemos ganar? No, no puedo. Tenemos que ganar. Tengo muchas cosas que hacer. ¿Qué cosas? Solo un juego más. Por favor, por mí. Perdón. ¿Lo sientes? No te vayas. ¡Por mí! ¡Qué imbécil! ¡Garamos! 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 ¡Garamos!